Música Y ahora viene el sabor de la cordeón Música Música Y ahora agarrando a tus parejas, agarrando a tus parejas Y ahora chiflando a todos, chiflando a todos Música 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 Y ahora con el tacón del viso, con el tacón del viso Música 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 ¡Hasta la pared que estamos en la Cámara Público! ¡Saludando a la señora Cruz en el encuentro de la Cámara Público! ¡Y es un orgullo para mí presentar en la guitarra a mi segundo Alejandro Ramírez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos �uko en especial! ¡La otra guitarra! ¡El Salvador con Ramírez! ¡El Ramírez! ¡Oye, Paloma! ¡El Ramírez! y 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